La verdad es que la gente pide desde su posición Y la mano es mi perro, verás que no se siente El andar sufriendo con un par de amor Aquí abajo nos estamos los decepcionados Y ahora curando mal, regales casi necesarios Haciendo yo, y cuando no, se me fue mi amor Y abajo no se desocen, hay opciones Los días se me gastan, dedicándome canciones Y con el go, pero un poco Aquí abajo no se sufre, su cuerpo Y con el go, pero un poco La verdad es que la gente pide desde su posición El andar sufriendo con un par de amor Aquí abajo nos estamos los decepcionados Y ahora curando mal, regales casi necesarios Haciendo yo, y cuando no, se me fue mi amor Aquí abajo no se desocen, hay opciones Los días se me gastan, dedicándome canciones Y cuando no, se me gastan, dedicándome canciones Y hacia abajo no se sufre, su cuerpo 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 Mientras a mi me salga la herida por tu desprecio A mi noche sonríe a Dios, me levanta soledad Y por si no hubiera este amor de Dios, mi vida no aguanto más Y por si no hubiera este amor de Dios, mi vida no aguanto más Me comprende que yo soy enamorado, siempre siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Me comprende que yo soy enamorado, siempre siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado A la edición Bueno mío Pablo Ruiz, que te presenta y afuera esta nueva parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo pudiera alzar el bar, alzar el vuelo que vas a encontrar Que fuera alto y alto, te fueran más, pero de lejos A donde nadie nunca supiera, donde el papadero voy a anunciar Cuando una pena tras otra pena, estará quemando tu vida Y en un ser un ser tan fuerte, no he podido resistir A eso no quiero morir, porque me duelen mis hijos Y no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Y mejor me voy, mejor me voy, todo es el dolor de mí Dejarme voy, dejarme voy, tomas el dolor de mí Para que platan, si no es por eso, no es por eso, no es por eso Enloquecí, aquí en el pecho, que tu dinero jamás y nunca se puede vivir de arte Ya me referas a la señora, que fue conmigo al final Soy violadora y la quiero tanto, es la misma de mi hijo Pero me da mucho pesar, que me esté quitando cariño Pero me da mucho pesar, que me esté quitando cariño Te da mucho penando cariño Y además de ti, sabes, te toca amar el corazón ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Todas me favora heridas ¡Adiós, adiós, adiós! No denone para cariño ¡Suscríbete al canal!